¿Viste qué lujo de invitada? ¡Qué tremendo! ¡Pajarito! ¡Fuerte el aplauso para recibir a Victoria Rodríguez y Mariana López! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Plasión enorme! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Gracias por el café, además. Es todo, ¿no? ¿Marianita? ¿Bien? Estoy muy contenta de estar acá. Qué elogiosamente pretencioso. Toda mi vida me gustaran las matemáticas. Es como, ¿no? Lo estoy diciendo como un elogio, porque es un hombre pretencioso desde el punto de vista de que te llama poderosamente la atención. Yo no sé hacia dónde me lleva, además, ¿no? Por eso, es interesante que ya antes de ir... Sabes si la obra va a ser una cuestión de cálculos y ecuaciones. ¿Que científico, amoroso o qué? Por lo que estuve escuchando, a ustedes no les gustaban mucho las matemáticas. A mí sí. A vos sí. Creo que era lo único que más menos era... Podría decir bueno. Bueno, yo nunca lo comentamos. Fui horrible toda mi vida en las matemáticas. ¿Ah, sí? O sea, no es que sea hipócrita, el título es ella que voy a hacer. Fernando Banet, recién te estás enterando, director de la obra. Igual es tapa de revista eso. Odié las matemáticas. No, es que de verdad, no la tengo pendiente hoy, porque la exoneré en su momento. Si no, no la hubiera... Si tuviera examen, no la salvaba nunca. No se me desarrolló la parte del cerebro, que es la que supuestamente maneja la posibilidad de calcular. Separados al nacer, a mí tampoco. La tengo, en serio, era re traga, en la escuela era sobresaliente, en toda abanderada y en matemática la maestra me decía que fuera un ratito antes porque... Y citaba apoyo. No, no citaba apoyo. Porque la única vez que copié en mi vida fue en sexto, en matemática, y dije... Pará, pará, acordá, acordáte, no digas todo. ¿Eso no es un video? ¿A un camarín de teatro? Perdónenme. No, el espíritu es ese, chavismo, por supuesto. Pero es de la vida cotidiana, gente que te cuenta del martes al viernes y tiene que contar con los dedos, ¿no? Viste que te dicen, está, martes a ver, miércoles, jueves... O sea, tiene que ver con una cuestión... Sí, pero ¿saben? Que no entendimos las matemáticas. Algunos tuvieron la suerte de tener profesores que le hagan entender que la matemática está en todo. Absolutamente. Una vez que entendés eso, que igual a mí, Potálamo, no le entra el dato, parecía que está en todo la matemática. Y gracias a la... Renegar de ella es una cosa muy torpe. Claro, no podés. Y gracias a la selección uruguaya, que nos ha enseñado el lema, matemáticamente tenemos chance. Ah, por supuesto. O no. Además, a ver, por supuesto. Además, somos... En general no nos gustan las matemáticas, pero en la vida real nos encanta. Nos encanta sacar cuenta de cuántos puntos nos faltan. Nos encantan las elecciones sirviendo el porcentaje, y nos encantaba ahora en la pandemia... Para todo el mundo pendiente del número, el número. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos hoy? ¿Cuántos ayer? Bueno, eso que está diciendo es la parte como más triste, que lo hablábamos la otra vez, que en la pandemia empezamos a numerar gente y fallecimientos empezamos a numerar. Y todos formamos parte de una cosa bastante dantesca, pero nos acostumbramos a esa tristeza de decir, bueno, hoy murieron 25, mañana... Porque tenemos costumbre de enumerar todo y de jugar como pencas, a ver cuánto, cuánto. ¿No va la obra? ¿Va de esto? No. ¿Para dónde se dispara? Claramente de esto no va la obra. No, claramente de esto no. ¿Y de qué va? A mí me cuesta mucho cada vez que me preguntan porque va de cosas... Cada uno tiene que encontrarle... A ver si le erro o a ver si vos pensás muy diferente. Cada quien tiene que encontrarle de qué va, que no es difícil, porque surge en cada espectador. Es una historia que la va armando quien está en la platea. Cuando se dice el teatro lo hacemos entre los actores y el público, en este caso es más que nunca, para mi gusto. La historia la vas armando vos, te vas dando cuenta vos, desde la butaca, de cómo es que esa historia está armada. Que se escuchan. Nosotros de atrás de patas hay una risa muy particular de la gente cuando hace... Eso quiere decir, mirá por dónde venía tal cosa. ¿Y son historias separadas? Está estructurada en monólogos. Igual, para arrancar, sumando a lo que dice Marien, hay una base de donde empezar a explicar de qué va. Es una obra que está escrita en plena pandemia. Ah, eso va. Donde estábamos todos avasallados y aterrados por la incertidumbre. Primero, el concepto de finitud, que es algo que nacemos sabiendo que existe y que está y que somos inmortales, pero no estás en la cotidiana viviendo con eso en la cabeza, porque si no, no planearías nada, no harías matemáticas, no harías cálculos. Pero la pandemia lo que nos trajo fue justamente al espejo acá el concepto de finitud. Y bueno, te desarma. Desarma todas esas certezas o zonas de confort en las que vos más o menos, con todos los desafíos que se igual implica, te podías manejar. Y bueno, ese es el contexto donde está planteada la obra. Esa muerte o esa amenaza de muerte de alguna manera agarra a todos los personajes que formamos parte del elenco en estados de alma muy diferentes. Podemos estar en paz, podemos estar en pleno conflicto, podemos estar negadores, podemos ser demasiado conscientes de lo que significa. Entonces, bueno, por ahí está planteado, ¿no? Son como fotografías del estado del alma en los personajes con la parca acá, ¿no? Que tampoco es que quiero... A ver, también mi visión es que tampoco es que la obra se trata de la muerte, ni es... No, no. No es una obra que hable... Es lo previo de la muerte. ¿De qué habla la obra de la muerte? La obra. ¿De qué habla la obra? No, no habla de la muerte. No, no habla de la muerte. No, no habla de la muerte. Era por tener que ir a la muerte. No habla de la muerte. No habla de las cosas. Van a estar los teletubes, ¿no? O que tal. No teletubes, van a estar. Que trabajó la lengua ahí. Lindo. No es sobre la muerte, no, claro. Pero es sobre el estado del alma de las personas, estados del alma con el que se puede identificar cualquier espectador, dependiendo de su propia circunstancia, ¿no? Ante el concepto de finitud, que vino a dar vuelta en el mundo entero, bueno, esas pocas certezas que alguna vez habíamos logrado conquistar. ¿Cómo son esos personajes? Elena y Laura Lucía. El estado de cada una. ¿Eso está marcado o tenía libre interpretación? No, hay una dirección fabulosa de Fernando Banet. Un divino, un cra. Un cra como actor y como director. No, ¿qué persona? ¿Puedo decir algo? Sí. Va para vos también. A mí me encanta actuar, obviamente, ¿no? Pero lo que más valoro y agradezco de la posibilidad de actuar es formar parte de grupos humanos donde se forjan vínculos que son, para mí, entrañables. Y no importa si después terminan siendo parte de tu universo afectivo directo y que te llamás todos los días como podés ser con una amiga toda la vida. Pero, como se trabaja tanto con la sensibilidad a flor de piel, porque si no estás a materia no hay actuación posible. Claro. Me enamoro, me enamoro plenamente de las personas. Esta mujer que se llama... ¿Puedo contar? Sí, lo que quieras. Me cuentan quién es el enco. Me cuentan quién es el enco, ¿no? Entonces, Mariana Lobo, yo ya sabía que era una rebuena actriz y todo, pero nunca no la tenía visualmente. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos hoy? Googleáslo. Vas al Instagram. ¿Qué momento? En el Instagram de Mariana Lobo te encontrás con... No hay foto o posteo de Mariana que no tenga trascendencia pesada, ¿ah? Más el look de ella y las fotos. ¿Entendés? Feminista, nazi, todo eso que tú desde el prejuicio visualizás, ¿ah? Síganme. Metió miedo. A mí me metió miedo porque esta mujer tan trascendente, tan comprometida, me va a odiar. Yo, tele, frivolidad. O sea, voy a hacer el... Todos los prejuicios. Claro, de lo que vale testar. Y encima me la ponen a actuar conmigo. O sea, tuve todos esos mieditos, ¿entendés? Y llegué al escenario y me acuerdo que le pregunté a Fer, che Fer, ¿Mariana está de acuerdo que yo esté en el elenco? O sea, tuve todos esos sentimientos. No te puedo creer. Creo que pasaron diez minutos y me encontré con un ser humano absolutamente maravilloso, abierta de par en par. No sé, yo te amo, quiero que sepas. Una de las cosas más lindas que a mí me pasan con el teatro. La posibilidad de forjar vínculos con gente que está, pero así, años luz del filtro de Instagram como metáfora. ¿Entendés? Yo voy a contar la otra parte. Yo tenía miedo de Victoria. Yo decía... Ah, un culo bárbaro. Tengo miedo que ella venga con su cosa a la diva de la televisión y no sé qué. ¿Cómo? ¿Qué mal nos hacen los prejuicios a todos? No, no, pero aparte... Bueno, pará, por eso lo estoy contando, porque tiene valor. En los camarines nos dicen lo mismo, que tendríamos que acelerar pero ya guionar a alguien que esté, que empiece a escribir. Y donde nos dejen hablar, donde nos dejen hablar. Empezá a escribir, mi amor. Pero sabés, Lucía, que tuvimos, por eso quería contar la otra parte. Tuvimos un día un encuentro que salimos de un ensayo y las dos nos confesamos esto a la salida del ensayo y yo dije exactamente casi eso, ¿no? Lo vi, lo sentí como en el cuerpo, que ahí es donde, yo digo, que ahí es donde uno aprende. No cuando lo lees y decís, oh, qué mal los prejuicios, sino cuando vos estás con la otra persona y sentís que decís, yo tuve un prejuicio, yo no esperé a conocerla. Y después que la conocí, en pila, hasta tenemos las patitas, somos como una versión, ella toda bronceada y bella y yo soy la versión como desteñida, pero tenemos muchas cosas en común, hasta la forma de las patitas, hasta... No hables de los pies, que sabes que a mí no me gustan los pies. En este país tenemos un gran problema con eso, gran problema. Y el principal problema son los que integramos este tipo de ambientes tanto sea el teatro, el carnaval, la televisión, los medios. Esta cosa de el del teatro no puede ir a la televisión porque el del teatro es la cultura y la televisión es la frivolidad y al revés. Bueno, mucho de eso está en la obra, te aviso. Los límites están mucho más difusos. Igual, permíteme decirte, para mí eso es un tema de la humanidad, el prejuicio. No, no, pero... Acá porque vemos esto. Por supuesto. En los médicos hay otros, en los abuelos... Por supuesto. Bueno, pero esto es un mensaje no solamente para los que integramos, para mí es más responsabilidad del público. El público ve lo que nosotros queremos mostrar también. Hay gente que hace uso y abuso de la tele y del teatro. El público también prejuzga. Hay actores y actrices de teatro que hacen esta cosa de no, yo lo comercial no lo voy a hacer en mi vida porque... Pero si vos haces una obra de teatro es para que la gente venga a verte. Entonces, la línea de lo comercial o no comercial es muy difusa y tendemos a jugar y a ponernos de un lado el mostrador a tirar piedras para el otro lado. Y todos intentamos ser felices con lo que amamos hacer. Todos están iguales. Pero por eso digo, todos estamos intentando hacer... Con las mismas vulnerabilidades, queriendo que nos quieran, queriendo, viste, y bueno, si estás dispuesto a mostrarte como sos en el vínculo personal cercano con el otro, se van a la miércoles los prejuicios. A la miércoles. Y está. Qué igualdad. Bueno, ya estrenaron la obra. Sí, sí, sí. Un éxito. Y a sala agotada. A sala agotada. Sí, quedan muy poquitas localidades. Hasta el domingo y si alguien, por favor apuren porque quedan pocas funciones. Cuatro últimas funciones. Cuatro últimas. ¿En la sala? Se abalamos. ¿Y hay chance de reponer? Las temporadas en el teatro ahora en estas salas en particular están como muy... Y más después de la pandemia. Se han programado todo. Pero esperamos. Hoy se gira por el interior, una cosa así. Ay, sí. Cualquier cosa. Recordemos el nombre de sus compañeros también. Está Mariana Lobo y Victoria Rodríguez, como decíamos. Pelusa Vidal, Nacho Cardoso, Rodrigo Garmendia y Horacio Camandule. Lo voy a decir. Sí, perfecto. Y la obra es de una uruguaya. Estefania. Está bueno que no lo nombramos también porque es autora. No, pero además es fundamental nombrarla porque es muy joven pero de alma vieja. ¿Viste esas personas de una sensibilidad que pareciera que estuviera por su vida número nueve? ¿Entendés? Así que una obra uruguaya hecha por uruguayos. Está bueno también siempre mencionar eso. Qué lindo. Divino. Los horarios. Eso no lo tengo. Ocho y media. 20.30. Hasta el sábado incluido. El domingo es un poquito más temprano. Es siete y media. ¿Y las entradas que son por Ticantel? Ticantel o boletería. Pero insisto que quedan pocos... Orgullosa lo digo, ¿no? También. Pero quedan pocos lugares. O sea que habría que apurar. Qué linda. Me encanta la remerita de salud. Ah, Vistela. Es bel. ¿Sabés qué? Las hace una mamá de trillizas. Imagínate, ¿no? Peleándola. Madre sola. Guerrera. Tiene este emprendimiento. Y bueno, nada. A mí me encanta promocionar también cuando... ¿Cómo se llama? Cuando hay mujeres que tienen que pelearla. La pueden buscar en Instagram arroba re guión bajo topísimas. Buenísimo. Mariana, otro día tenés que venir a decirnos qué es esto de un taller de gestionar la agresividad. Me parece interesantísimo. Cuando quieran, vengo. Pero yo te invito, ¿tá? Yo no tengo nada que ver acá. Papá, que yo no voy a estar porque me voy mañana. Bueno. Pero yo te invito a venir. No, pará, pará, pará. ¿Vos qué te pensás? ¿Que yo soy el dueño del programa? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Coco? Calma, calma. ¿Qué te pensás, Germán? Me parece maravilloso gestionar la agresividad. Me encanta que lo hayas invitado. Eso. Esto, tenés que gestionar a Coco Chagua. Gestioná a Coco Chagua que me trata mal. Gestionálo. Gestionálo en un minuto en el corte, ¿tá? Gracias. La invitación está de Chagua. No, por favor. Gracias. La despedimos con un fuerte aplauso, Victoria. Pausa.